El que están asustados Todo lo que exige la constitución Que no habían permitido esa oportunidad Entonces lo hicimos de nuevo ahí Y ya hay corrupción El que sigue en la línea El que tiene que haber salido ¿Quieres arquecer en su pueblo Y lograr las metas? ¿Quieres sumar los problemas? ¿Pero ese es mi yo, Yuyo? Encantado Es mi partido Y usted Ay, pero es un orgullo Por haber conocido a usted Ay, qué linda, gracias Por siempre yo no sé Y yo no sé si yo Aquí en el municipio de Sabana Iglesia El fundador del cuerpo de bomberos fue yo Yo no cobro un solo peso Ni una botella de agua Lo mío es de corazón Me encanta salvar vidas Hay que ponerle condiciones especiales Mira, yo te voy a decir una cosa A mí me da pena y vergüenza Que nosotros hemos tenido que colectar Allá en Estados Unidos Lo que usan los bomberos Usado De lo que desechan allá Y yo lo he traído aquí Para regalarlo a los bomberos Trampi, presidente Por una patria Trampi, presidente Presidente Trampi, presidente Por la esperanza Trampi, presidente De lo trajo Trampi, presidente Con nombre de valor y de coraje De su vida Trampi, presidente Por toda la gente Trampi, presidente Trampi, presidente El pueblo está contigo Que van a dar, que van a este pueblo Que van a este yacke Tan asustado, tan asustado Tan asustado, tan asustado Es que es tan asustado, tan asustado Es que es tan asustado, tan asustado Es que es tan asustado, tan asustado Es que no están tirando Es porque es tan asustado Es que no están tirando Es porque es tan asustado Porque saben que pueblo, hay nuestro trono apoyado Porque saben que, pueblo, uno de nosotros tanken Un percatito, un percatito, un percatito, un percatito etwas pesc 쑥 Porque lo que estuvieron no hicieron Y lo que quieren y adaptaron Nosotros les prometemos de que la cosa será diferente A le que necesita un cambio Pero no solamente un cambio de palabras Sino un cambio para que las personas puedan pensar diferente, caminar diferente y ver a su pueblo diferente. Aquí está la opción el 18 de febrero. Vamos a hacer el cambio, el cambio que necesitamos. No para un grupito, para el palenque entero, con Rafael Pudel y nosotros aquí. Vamos a hacer el cambio, sí o sí. El próximo 18 vamos a trabajar en la victoria para que podamos celebrar que tenemos alcaldes y regidores aquí. Siempre de la mano de Dios del Partido Esperanza Democrática, vamos a transformar demarcación por demarcación a esta república dominicana. ¡Gracias! 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 Yo no voy a luchar hasta que quede ahora el 18 de febrero. Aquí no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser espejo de estos políticos corruptos. Y les quiero dejar muy claro, como partido recién naciente nos toca realmente enfocar los esfuerzos en aquellas demarcaciones donde podemos ganar. Y si estamos aquí es porque estamos ganando aquí en la política. Eso que nos están tirando es porque están asustados, porque saben que el pueblo a nosotros no ha apoyado, porque saben que el pueblo con nosotros se ha quedado.